La presidencia en el pacto de la picota, de cárcel en cárcel, paseándose, y como no los han podido cumplir, porque gracias a Dios señores, a pesar de que este es un país que ha sufrido la violencia desde su nacimiento como nación, tenemos todavía algo de instituciones, gracias a Dios, los jueces no le han hecho caso a Petra y sus ministros para sacar terroristas de la cárcel. Gracias a Dios, el fiscal le dijo, no, a revocar las órdenes de captura de 16 capos, el aún no está por fuera de Estados Unidos y el otro fue el que nos encuestó a los funcionarios de la fiscalía. Gracias a Dios, todavía tenemos patria y no nos la vamos a dejar robar por bandidos. Durante muchísimos años, le hicimos frente a las guerrillas comunistas que sembraron sangre y terror en nuestro país. Ahora no le vamos a hacer frente al terreno de los políticos guerrilleros que tenemos sentados en el Palacio de la Niña. Aquí ustedes hoy tienen un congresista por las comunidades negras. Un congresista que no se ha arrodillado al comunismo. Presente con su falsa paz total a la cual yo me opuse, pero que este Congreso vendido aprobó lavarle la cara a los narcotraficantes, dándoles el título de gestores o promotores de paz, pagos con los impuestos de los colombianos, mientras le clavaban al pueblo trabajador, al pueblo que se levantan a las cinco de la mañana impuestos para financiar la delincuencia. ¿Lo vamos a permitir? Vamos a permitir que la ministra Corcho coja los recursos de nuestra salud, un sistema felicitado a nivel internacional, de los mejores. Una ministra que no ha sido capaz de traer la primera vacuna contra la viruela del mono. ¿Le vamos a dar los recursos de nuestra salud a las alcantías y a las gobernaciones? ¿Le vamos a dar la plata de la salud de sus padres, de sus hijos, de sus abuelos al Quintero? ¿Para que se la robe? ¿Cómo se robó la plata de buen comienzo? ¿Vamos a entregarle la chetera pública a los Roy Barreras, a los penidentes, porque supuestamente estos son el cambio? ¿No? Ustedes en el Congreso cuentan conmigo, pero yo necesito contar con ustedes en las calles. ¡Sí! Porque solo no puedo. ¡Sí! Así como cuando era influencer haciendo videos en internet, denuncié la corrupción de Quintero, del gobernador de Montarena Carlos Caicedo que hoy está que lo meten preso y de muchos, desde mi curul, les prometo que no descansaré hasta que esos delincuentes vayan a la cárcel. ¡Fueraz Petro! ¡Fueraz Petro! Los amo y los llevo en mi corazón y con este negro cuentan a las buenas y en las malas acciones. Un abrazo. Que si siguen en esa tónica de apoyarle todo a Petro, ni un voto para ellos en las elecciones. El presidente de la república podría hacer mucha cosa, pero que no se meta con lo más sensible que la salud de Colombia. Anunciaron con pompos y platillos que no se iban a acabar con las EPS para evitar esta marcha. Y mintieron. Cualquiera que dé una pasadita por esa reforma se da cuenta que ahí no hay un proceso de transición, sino de liquidación. ¿Quieren poner la salud de Colombia en manos adivinen de quién? De esta joya. De los alcaldes corruptos y los gobernadores corruptos. Yo quiero preguntar al pueblo caleño. ¿Ustedes se pueden imaginar a Ospina manejando la salud? ¿Qué haría con eso? Nos llena de burocracia, de mal y de politiquería. Señores, aquí estamos y aquí esta es la posición verdadera, la oposición ciudadana. En el congreso, la gran mayoría del congreso se vendió. Y el mensaje que hoy les damos a esos congresistas prepagos, como lo dije en un principio, es que se apoya la reforma a la salud y a las pensiones y las que vengan, ni un voto para ellos. Desde aquí quiero que gritemos en una sola voz, señores. ¡No más Petro! ¡Y no más aspira! ¡Que Dios te bendiga! Un saludito a la cámara. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Hoy estamos colombianos desde todas las orillas políticas, todas las ideologías. Iniciativa ciudadana. Porque estamos preocupados por la incertidumbre que genera este gobierno. Un discurso que carece de hablar de generación de empresa, de empleo, generación de riqueza. Nos crea nuevamente enemigos para hablar de una lucha de clases. Estamos hoy, 15 de febrero, manifestándonos en contra de una serie de reformas que plantean destruirlo todo. Juegan con la vida de los colombianos. Pretenden darle la plata de la salud a los aliados políticos de Gustavo Petro para que se la roben. Nos pretenden condenar a la informalidad y al desempleo. Es importante que el presidente recuerde que ganó en segunda vuelta y por un margen muy estrecho. Y no tiene un mandato para refundar nuestro país. Por eso nos preocupa mucho lo que está planteando en términos de salud. Él había dicho la semana pasada que no iba a acabar con la CPS, que no iba a haber un régimen de transición. Sin embargo, cuando leemos el articulado de la reforma, es evidente que busca el marchitamiento progresivo de la CPS para darle muchas de sus funciones a los alcaldes y gobernadores. Los colombianos no quieren este cambio. No a los altos costos de los productos de la canasta básica familiar. No a los altos costos del combustible. Con la bancada del Centro Democrático acompañamos esta movilización ciudadana que ha sido multitudinaria. Aquí está la Colombia creyente, la que cree en su fuerza pública, en la libertad de empresa, en la moral cristiana y en las buenas costumbres. Sigamos movilizándonos para ganar la pelea en el Congreso, en las altas cortes, en las calles y en las urnas. Dios y patria y seguimos adelante. Y por ello, en octubre, en octubre, vamos a expulsar a Daniel Quintero y a todos los ladrones que trajo. Medellín se respeta. Medellín se respeta. Y todos los vamos a gritar ¡Quintero, ladrón! ¡Quintero, ladrón! ¡Quintero, ladrón! ¡Quintero, ladrón! ¡Quintero, ladrón! ¡Quintero, ladrón! Aquí está la Colombia creyente. La Colombia que cree en Dios, en la patria, en honor y en lealtad. Venimos a pedirle al Presidente de la República que no haga conciertos, que no se gaste la plata de los colombianos en actividades que no se necesitan, que defienda a nuestros soldados y policías, que no dejen libertad a criminales que le han hecho daño al pueblo colombiano, que no nos entregue un país con más de 400.000 hectáreas de coca, que no se abraza con Maduro o con dictadores, que eso no le queda bien. Así que, amigos, gracias por estar acá. ¡Firmes! ¡Defendiendo al pueblo colombiano! ¡Esto país no le lo quita entre las manos! ¡Vamos a ganar en las calles! ¡Vamos a ganar en las urnas! ¡Vamos a ganar en el Congreso! ¡Vamos a ganar en las partes! ¡Porque Colombia está de pie! ¡Y hoy se hace sentir como lo que es! ¡Un pueblo honrado! ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo creyente! ¡Un pueblo institucional! ¡Gracias, hombres y mujeres de fe! ¡Porque seguimos trabajando por esta Colombia! ¡Que no nos la van a quitar de las manos, insisto! ¡Es esa Colombia grande, respetada y libre! ¡Y agradeciéndole a Dios por este día! ¡Repitan conmigo! ¡Dios y Patria! ¡Dios y Patria! ¡Dios y Patria! ¡Oh Cuba! ¡Oh Cuba! ¡Oh Cuba! ¡Oh Cuba!